Querido Gonzalo, ya se puede armar la fiesta en segundos nada más, porque vamos a tener, obviamente, las mejores estrellas del firmamento, del espectáculo, de la música en vivo. Pero por supuesto, vamos a comenzar dando la bienvenida a los anfitriones de este evento, 16 años de vida. Un homenaje para este espectacular Mejillones de Bolivia, que ha pensado con su música, son una selecta gama de artistas de primerísimo nivel. Exactamente, así que bueno, arrancamos por favor, comenzamos con esta transmisión virtual. Comparta, comparta, comparta por favor. Comenzamos, presentamos al espectacular Mejillones Bolivia y este es su saludo musical. Música maestros, así arrancamos esta jornada. 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 ¡Gracias! Bueno, gracias, Vigilones, maestros, maestros, la verdad, que apertura, Milton. Esta canción me hizo, recuerdo, a una época que vivían los papás, los tíos, ¿no? Un homenaje para que vean que es versátil esta poderosa banda, la espectacular Mequillones de Bolivia. Bueno, ya se enganchó, ya pasó la voz, ya compartió, ya dio el me gusta, ya dio el like. Bueno, nos queda todavía mucho, pero mucho para poder, obviamente, seguir con esta transmisión. Además, qué artistas que tenemos, Milton González. Además, a ver a la vista, ¿a quién ve por ahí? ¿A quiénes están por ahí? Señores, estas bambalinas, y para usted que está llegando recién a esta transmisión, en vivo y en directo, a través de esta poderosa señal que abre la puerta de estas empresas que ya están consolidadas en nuestro medio, que ya tienen miles y miles y miles y miles de seguidores, no solamente en Bolivia, sino a nivel mundial. Exactamente. Bueno, más adelante, atención, ya no más, ya no más, atención. Te vas, te vas, Daniel Núñez va a estar con nosotros acá en este chau, ¿eh? Señores, también vamos a contar con los grupos íconos de folclore nacional de este, la capital de folclore, enseguida se viene Lacta y Manta. Exactamente. También el Perú, según es la transmisión, atención, Perú, ¿eh? Porque estarán presentes, representando justamente al Perú, los genios. No nos olvidamos de nuestros grandes hermanos, que obviamente tendrán una especie de música fusionada con la espectacular Mejillones, precisamente los fusionados. Exactamente. También, por supuesto, ahí lo vi a Santos Poma porque dice que va a entrar con Raimi, sí, señor. Así que, bueno, atención porque el grupo Raimi también estará presente en ese virtuado. A propósito de Santos Poma, Arielito, élite de comandantes presente en este gran concierto, ¿no? Exactamente. Los mejores de Bolivia. La verdad, figuras, ¿eh? Este es un Dream Team, muchas estrellas acá el día de hoy. Y desde el corazón de Bolivia, señores, con su música, su arte, tendremos la presencia también del grupo Semilla. ¡Guau, guau! Y usted no se va a quedar con nosotros, tiene que quedarse, por supuesto. Así que, bueno, comparta, comparta, comparta. Recuerde, a través de la página de Altamar Producciones, nos olvide. No nos olvidamos de esta empresa que es ícono de las transmisiones, el Gran Faraón. Sí, señor. Y, por supuesto, Das Producciones también se une. Y las páginas, por supuesto, que van transmitiendo y van llevando a todo el mundo este magno evento en este primer día del mayo. Felicidades, compadre. Felicidades a todos en este Día del Trabajador Boliviano, ¿eh? Bueno, todo esto, me dice Emilton González. Todo esto preparado, este mágico escenario que ha preparado Das Producciones, simplemente únicos y originales. Vamos a recibir al primer invitado de la jornada. Exactamente, desde la República Hermana de Perú. Y es un boliviano más, en todo caso, las chicas que lo siguen como moscas, ¿no es cierto? Es el momento de dar la bienvenida al maestro Daniel Núñez. Mi gente hermosa, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en casita. Un abrazo y un beso para todos ustedes. Quiero agradecer al maestro Johnny Cayecano. Johnny Cayecano, maestro, un abrazo para usted. Y para toda su hermosa banda espectacular. Mejillones, chicos, un abrazo para ustedes. De verdad, le están rompiendo y siempre sacando la cara por Bolivia. De verdad, para mí es un placer de estar junto a ustedes en casita. Saludar a mi bailarín Bismarck Valladares, que está por acá. Y también a Johnny Bravo, que están por acá. Muchísimas gracias por acompañarme en esta hermosa noche. Y esta canción es para ustedes en casita. Dice así. ¡Sabrosura! 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 Para sonido Dash Para filmación de este gran paraón Ya escuchamos la producción ¡Suscríbete! 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 Este tema, sé que te va a gustar mucho Muchos se han identificado con el desamorro de este hermoso tema Díselo así, espectacular mejillones Sin querer estoy llorando por tu amor Sin querer estoy tomando Por tu adiós Palmas arriba Palmas arriba Ahí en casita, salud salud contigo Lo bailamos en casita Tomaré para mi amor Y sé que nunca más volverás Sin querer estoy llorando por tu amor Recuerdos imposibles para llorar Sin querer estoy llorando por tu amor Recuerdos imposibles para llorar Silencio las 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 Amor, estar mentiroso Ya no te quiero más Estamos en casita Sin curas de quererme, jamás me adora Te veo en otros brazos, ay, qué dolor Te acordarán de mis besos, mis caricias, mi ternura Llorarás amargamente, ir volando mi amor Ay, 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 ya no me hagas más un fin Ay, 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 ya no me hagas más llorar Ay, 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 regresa mi amor Ay, 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 ya no pido por favor Ay, ay, regresa mi amor Ay, 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 ya no pido por favor Regresa mi amor Te fuiste conmigo Que seas feliz Cumbia Para tu casita El aplauso El aplauso bien grande ahí en casita Genial esta banda, de verdad Espectacular Mejillones Maestro Johnny Calle Cano Saludar a todas las familias De todas estas personas Que están acá tocando A toda la mamita A la esposa A los hijitos A las hijitas también Y el siguiente tema Sé que se van a identificar bastante también Es muy bonito Y para todos ustedes ¡Revienta! ¡Abrazos, abrazos! Acá falta agua Acá falta agua Díselo maestro Cumbia Soreña Cuento la banda Espectaculares Mejillones ¿Qué tema se llama? ¡Te vas, te vas! ¡Te vas, te vas! Lo mandamos y te vas, te vas, te vas, te vas Tú a dos pies, te vas a mirar Arrancas mi corazón ¡Te vas, te 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 Rápido, me perderé ¡Vamos a bailar! Cuando te chuyosa no amarg, no deseas de tu corazón Pero cuando la niña, no entra, yo con paz No puedo gozar mi corazón Que su dolor Ay, si no, te vas, te vas, yo moriré, pues para ti, tu gracia me iré, te vas, te vas, va a estar mujer, correcho el día, te perderé. Seguiré tomando por esa mala mujer, ¿cómo lo baila? Te vas, te vas, yo moriré, pues para ti, que pase bien, te vas, te vas, va a estar mujer, un rato mío, me perderé. ¡Lo bailamos! ¡Qué bonito! ¡Espectacular, mexicones! ¡Olivia! ¡Woo! Seguimos, seguimos, seguimos bailando en la casita, ¿eh? Espectacular banda, me han hecho sudar, es hora de sacarse el saquito. Saludar a sonidos, lo máximo sonidos, para afirmaciones, el gran paraón también presentes. Muchísimas gracias. Seguimos bailando, ¿ok? Seguimos bailando, ¿ok? Este tema dice así. Este ritmo se llama Con terminó, con terminó. Con terminó. Con terminó. En la composición de Daniel Chukín. Con terminó. Por tu culpa, maldita mujer Las medidas por traición Estimaron mi corazón De nada y necesidad Ya lo que hago no puedo seguir Todas nuestras soluciones Por tu culpa se acabará bien Si te vas yo no voy a llorar Si te vas yo no voy a morir Si te vas, ven ya de una vez Si te vas yo no voy a perder Si te vas, si te vas Si te vas, si te vas yo no voy a perder ¡Qué bonito! ¡Salud, salud, casita, eh! ¡Salud, salud, casita, eh! Las mentiras, tu traición, estimaron tu corazón De la nada que decía, solo mi amor no puedo seguir Todas nuestras ilusiones, todo el tiempo se acaban acá Si te vas, si te vas yo no voy a morir Si te vas, me pichas de la vida Si te vas, si te vas yo no voy a llorar Si te vas, yo no voy a morir Si te vas, me pichas de la vida Si te vas, yo no voy a morir Si te vas, yo no voy a llorar Si te vas, yo no voy a morir Si te vas, yo no voy a morir Si te vas, me pichas de la vida Si te vas, yo no voy a perder Si te vas, si te vas, yo no voy a morir 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 Quiero brindar con el gran faraón Quiero brindar con el maestro Johnny Calle Quiero brindar con los chicos también Con agüita nomás Sé que están encaletados ahí su cervecita Mira, cerveza, han traído cerveza Han traído vino, whisky Uy, han traído de todo, ah Sin gani, por acá veo también, ah Espectacular Yo me pregunto en sus casitas También estarán brindando, ¿no? Así que salud con ustedes Y este tema que se viene también está buenazo ¿O no? Suena así, maestro En los timbales Chiquitín Métale sabor, chiquitín ¡Qué sabroso! ¡Qué rico! El borrachito para ti Me llaman el borrachito Tienes en el borrachito Tienes que tomar Mi miedo Mi miedo Por su Tienes en el borrachito Me llaman el borrachito Me llaman el borrachito Me llaman el borrachito Porque yo para Tienes en el borrachito Mi miedo Por su Tienes en el borrachito Tienes en el borrachito Tienes en el borrachito Tomo y pido Y transporte Me llaman el borrachito ¡Qué rico es! ¡Salud, salud y casita, eh! ¡Los cantamos juntos! ¡Los cantamos juntos! ¡Los cantamos juntos! Me llaman el borrachito Me llaman el borrachito Me llaman el borrachito Y me llaman el borrachito Por su Tienes en el borrachito Me llaman el borrachito No te seré borrachito porque yo voy a vivir Viviendo, viviendo por su amor No te seré borracho, no te seré borracho No te seré borrachito porque yo voy a vivir No te seré borracho, no te seré borracho No te seré borracho, no te seré borracho Porque yo voy a vivir Viviendo ¡Qué bonito! Por favor, el aplauso muy grande en sus casitas para excelente banda espectacular Mejillones chicos también, de verdad, me han hecho bailar, me han hecho sudar Ya me dio sed, ya me dio seda, pero hay que calmarnos un poquito Bueno, Milton González Benítez, qué bien que le estaba pasando, qué primero de mayo, ¿no es cierto? Qué manera de festejar a todos los trabajadores de Bolivia y el mundo Por supuesto desde La Paz, Bolivia Estamos en una transmisión en vivo y en directo Con una de las bandas más importantes del país Ícono de la cultura y el folclor de Bolivia Exactamente, gracias por los mensajitos que están mandando Muchísimas gracias a todos quienes se comunican con nosotros Tanto acá en el país como también en el exterior No se olviden, por favor, compartan la transmisión a través de Altamar Producciones Varias páginas que ya están consolidadas en las redes sociales Donde miles y miles de seguidores le están dando el like, ¿no? Exactamente, también la página de Gran Faraón Sí señor El sonido da, no se olviden También en su página, Milton Bastardo, ¿no es cierto? Vamos a estar, estamos ya transmitiendo obviamente Esta transmisión en vivo y en directo Un homenaje al trabajador junto a esta banda que es orgullo de Bolivia La espectacular Mejillones de Bolivia 16 años, imagínate, 16 años de vida, ¿eh? Llevando la música no solamente a todas las zonas de la Ciudad de La Paz A todos los departamentos de nuestra amada Olivia Fuera de las fronteras, estuvo en Perú con su música Exactamente, un abrazo cordial para todo el directorio Y nuevamente también para la gente que auspicia y hace posible justamente este Virtual Concert Queremos agradecer a la Fraternidad Chacaltaya 97.16, gestión 2019 y también 2021 No se van a olvidar que la morenada más grande de Bolivia y del mundo Definitivamente es Chacaltaya 97.16 Agradecemos a Señorial Iguimani, la filial Santa Cruz Un abrazo para toda la gente que ha disfrutado de su música Fuera de las fronteras, querido Gonzalo A toda la gente de Brasil, a la gente de Chile que están mandando los likes A la gente de Argentina también Exactamente, agradecemos también el auspicio de la morenada Il Paz de Cotacota La zona azul presenta junto a esta poderosa banda, la espectacular Mejillones de Bolivia Mucha gente en este primero de mayo está con su vasito, no es cierto, con su vasito de cerveza Pero tiene que ser cerveza cordillera con nosotros Disfrutando de la comida, la gastronomía boliviana Festejando como se debe el Día del Trabajador Inmobiliaria San Simón, también gracias por el auspicio Consultora, constructora, inmobiliaria Quena Asociados Papel Higiénico Cardi también Y por supuesto, Grúas Grigotá Auspicia en este evento Las empresas más importantes que van apoyando la cultura y el folclor Y en esto que ya se ha convertido En un hecho, pero que gusta No solamente a paseños, a bolivianos A toda la gente que a través de esta transmisión en vivo En todo el mundo están observando Bueno, nosotros lo estamos pasando muy bien acá, no es cierto Con los músicos, obviamente con los folcloristas también Mirá cuánta gente, mi querido Milton González, no es cierto De diferentes fraternidades La legión de comandantes también, los ha visto por ahí, no es cierto Señoritas guías guapísimas con su cultura y su folclor Muchas gracias, maestros Y por supuesto, gracias a los artistas, a los grupos Invitados de honor en esta jornada Bueno, pero queremos seguir bailando Queremos seguir disfrutando de la música y la magia De estos señores, pero con invitados especiales el día de hoy El turno es, Gonzalo Vamos a presentar desde Oruro Las Taimantas, señores Junto a Los espectacular Mejiñones de Bolivia Música maestros 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 Desde lejos hemos venido, virgencita, hasta tu altar Desde lejos hemos venido, virgencita, hasta tu altar Esta chiquita, tan bolita, quiere casarse conmigo, mamá Esta chiquita, tan bolita, quiere casarse conmigo, mamá Los docanis de Oruro en el carnaval Con sus cochos de picuña, todos a bailar En nuestra cultura, nuestra tradición Música maestros Música maestros Música maestros Música maestros ¡Gracias! 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 Soy para ti mi vida, he nacido solo para ti Soy tu esclavo de amor, negra de mis amores Soy para ti mi vida, he nacido solo para ti Soy tu esclavo de amor, negra de mis amores Cueña de mi alma serás cariño por la eternidad Pero siempre que Dios me permita amarte seré para ti Cueña de mi alma serás cariño por la eternidad Pero siempre que Dios me permita amarte seré para ti No puedo vivir sin tu amor, no puedo calmar la pasión Por eso solo rezo y pido ser dueño de tu corazón ¡Gracias! 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 ¡Sí, señor! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! ¡Cumbia! 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 Cumbia! ¡Cumbia! 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 En este día tan especial Desde una hermosa hermosa Y en toda Latinoamérica Hoy es el día del trabajador ¡Felicidades! ¡En este parte ¡Cambio se alejó! ¡Los genios de Perú! Muchas gracias Los genios de Perú Muchas gracias Bueno, gracias chicos de los genios Se van yendo ya, gracias chicos Bueno, tienen compromisos Así que bueno, gracias a los genios Bueno, ¿cómo la está pasando? ¿Bien, compadrito? ¿Cómo la está pasando en casa? Seguramente ahí con la gente Con los amigos, con los compadres Ah, está de Chaki Claro, ayer era viernes 31 Seguramente ha estado con los compadritos Con la fraternidad, con los amigos Entendible, ¿no es cierto? Pero qué mejor que en este primer día del mes de mayo No importa que esté de Chakisito usted Está de pronto compartiendo un platito a esta hora Seguramente con su vasito de cerveza Bueno, espero que les esté gustando este show Que le estamos preparando con mucho cariño Celebrando los 16 años De una de las mejores bandas de Bolivia Por supuesto, la espectacular Mequillones Bolivia Sí, señor Pero bueno, ya les hemos mostrado un poquitito De lo que tenemos esta noche Compartan, por favor Pásenle a la voz Llámenle al compadre Dígale, te estás perdiendo un show fenomenal Recuerda muy bien las páginas de Gran Faraón La página, por supuesto, también de Sonido Das La página de Altamar Producciones Compartan, compartan Porque la estamos pasando muy, pero muy bien Bueno, ¿quieres seguir bailando? Perfecto Perfecto Vamos a nuestros siguientes invitados Obviamente, este feat Con la compañía del espectacular Mequillones Bolivia Todo listo Volvemos nuevamente allá Al escenario Porque están mis amigos Fusionados y la banda Mequillones Vamos, adelante Muy buenas noches Bolivia Para la agrupación Fusionados Estar aquí esta noche Con todos ustedes Y también con todos ustedes en casa Agrupación Fusionados Se hace presente también En el aniversario de nuestros amigos Internacional Mequillones Una banda prestigiosa Y esta noche Estamos para darle más música Y solamente para todos ustedes Así es Para la gente que está en sus casitas Con mucho cariño este mix Que dice así ¡Maestro! Y todos en casita Con las palmas Con las palmas Con las palmas ¡Aquí va! ¡Oye, qué rico! Y como suenan los metales ¡Sí! ¡Sí! ¡Viene a más! ¡Porque llegamos! ¡A conquistar tu corazón! ¡Báilado! ¡Agrupación! ¡Fuscionados! ¡Internacional de pichones! ¡Quién está palmitas! ¡Quién está palmitas! ¡Quién está palmitas! ¡Venga! ¡Venga! ¡No le he salido! ¡Me dice que es verdad! ¡Pero no sabe que la noche está ahí! ¡Pero no se sabe que es verdad! ¡Oye, Magregor! ¡Oye, Magregor Martínez! ¡Esa mujer piensa! ¡Esa mujer piensa que me baila en la vida ha sido más! ¡Premenda basura! ¡No me lo ves mal! ¡Vamos, Madri, vamos! ¡Cantamos ese coro! ¡No me he dejado! Porque piensa que ganó Pero no sabe que la noche ya La furia flotando Tu amor no es tan feliz Porque piensa que ganó Pero no sabe que la noche ya La furia flotando Y para todos Bolivia Y las bolivianitas Palmas arriba Eso Las manos arriba Eso Y ese es lo más Y para Cochabamba Para Lenin La vieja y todo Bolivia La noche ya estaba La noche ya te pedía Que el sol está de boca Tuve a tu fe Que planea tomarte Quédate para siempre Quiero vivir a tu lado Hasta la muerte ¡Vamos! Por desgracerme contigo Mi bolivianita Te entregaré Toda mi vida Te enfocaré Por desgracerme contigo Mi bolivianita Te entregaré Toda mi vida Hasta la muerte Oye bolivianita Bolivianita preciosa Bolivianita hermosa Esto es para ti Mi mujer Mi mujer Con mucho cariño Con mucho cariño Te canta La agrupación Funcionado Vamos con mucho cariño Vamos con mucho cariño Voy a casarme contigo Mi bolivianita Te entregaré Toda mi vida Te enfocaré Hoy voy a casarme contigo Mi bolivianita Te entregaré Toda mi vida Hasta la muerte Porque somos El verdadero poder Es la cumbia mi amor Y hoy Con la madre internacional Mejillones para ti Y la palma Palmas arriba Eso Palmas arriba Eso Y la palma arriba Eso Y si tú estás en casa ¡Salud! Cuando te conocí ¿Qué? Tu amor fue mejor Pero pasó Y se fue destruyendo Como quisiera que vuelva Aquel tiempo perdido Pero ya es muy tarde Para las flores Siga, sigue, como es Mañana partiré Lejos, por lejos Suya potencia Y está Hoy llegó Ese cariño Está loco Mañana partiré Lejos, mi amor Lejos, mi amor Hasta hoy llegó De este capricho De este loco Amor Mañana partiré Lejos, mi amor Oye, mi amor Oye, mi amor No voy a dejar de ti Así es Maldita traición Ya Ya tú sabes Sus agrupaciones funcionan Para ti, para ti Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Bolivia Y muchas gracias A los chicos A los muchachos de la banda Mejillones De verdad Chicos Es un agrado para nosotros Poder estar con ustedes esta noche Y bueno Muchas gracias Bolivia Nosotros somos Agrupación Fusionados Y agrupación Mejillones Internacional Banda Internacional Mejillones Nuevamente un aplauso para ellos Un aplauso para todos Y en casita Espero que lo estén pasando muy bien Y que estén disfrutando De este concierto espectacular Muy buenas noches Muchas gracias Chau Qué manera de pasar Apolo Bomba Espectacular En este primero de mayo Día del trabajador Y hacemos este homenaje Gracias a esta poderosa banda Que está en el escenario Que han preparado Como siempre Con mucha calidad Una de las empresas de sonido Más importantes en el país Gracias a Sonido Daz Que también estamos transmitiendo A través de su cuenta En la página En Facebook Ya lo saben ustedes Denle un like Denle un me gusta Y pueden compartir Con toda la familia Con sus amigos Y todos los contactos En La Paz Bolivia Y el mundo Muchas gracias A el gran faraón Está rompiendo taquilla Gracias por los likes Y los mensajes Que estamos recibiendo A través De esta cuenta En Facebook Gracias a la cuenta De Altamar Producciones Está espectacular Fenomenal Sin palabras Sin precedentes Este gran concierto Realizado Por esta banda De Bolivia La espectacular Mequillones de Bolivia En el Día del Trabajador Sábado Primero de Mayo Estamos pasando de película Gracias Al esfuerzo De todos los músicos De todos los integrantes De esta banda La espectacular Mequillones de Bolivia Quiere empezar Quiere empezar por supuesto A su presidente Johnny Callicayo Y por supuesto Al director El maestro Raúl Quino Martínez Vamos avanzando En esta jornada Señores Que tenemos más música Nos vamos a transportar Imaginariamente Hasta la capital Del folclor Y quiero hacer una mención Muy especial Porque En esta estampa De baile En esta estampa Que está Obviamente Con mucho orgullo Allá en la zona 16 de julio Está la morenada Más grande De Bolivia Y del mundo Chacaltaya 97.16 En pleno La gestión 2022 La gestión Lleva un nombre Un homenaje A nuestros hermanos Artistas Raimi Bolivia En segundos Nada más Un abrazo Para élite De comandantes No podía faltar Santos Poma En la Chachicalán Está Rielito Poma Señores Sin más preámbulos Acá está La banda Espectacular Mechillones de Bolivia Y Raimi Bolivia Mechillones de Bolivia A ver A ver A ver De Bolivia Para el mundo Sin cegar Así es A ver Los cielos De los Andes Viva mi morenada Chacaltaya Bajo el inmenso Cielo De los Andes Viva mi morenada Chacaltaya En mi corazón En mi corazón Donde hay devoción Amarillo y blanco Siempre lo mejor En mi corazón Donde hay devoción Amarillo y blanco Siempre lo mejor Sí señor Sí señor Así Así Juanca Donde hay devoción Donde hay devoción ¡Cresillo es la Bolivia, señor! ¡Es el gesto 2021! ¡Ay, los compadres! ¡Ay, los comodores! ¡Es el gesto de la Bolivia! ¡Esta es la ciudad más grande, en la altura de los Andes! ¡Cresillo es mi morenada, Chacalcayá! ¡Esta es la ciudad más grande, en la altura de los Andes! ¡Cresillo es mi morenada, Chacalcayá! ¡Colevita bonita, tu mi amor incondicional! ¡Eres como el sol, la moría más linda, Chacalcayetuita! ¡Colevita bonita, tu mi amor incondicional! ¡Eres como el sol, la joya más linda, Chacalcayetuita! ¡A cantar, a bailar, para quién! ¡Con mi mamita, Virgen del Carden! ¡El orgullo de todo un país! ¡97.16! ¡No, no, 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 no! ¡Cresillo es mi amor! ¡Aquí está es la ciudad más grande, en la altura de los Andes! ¡A, no, 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 no! ¡Esta chulita es la canta de la regla, Chacalcayá! ¡Cállate! ¡Vaya, veinte! ¡Vaya, veinte! ¡Vaya, veinte! ¡Mis compadres! ¡Sí, señor! ¡Vaya, veinte! 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 ¡Vaya, veinte Llega de mi corazón, juntos los dos, hasta el final, en las buenas y en las malas, así será. Juntos los dos, hasta el final, en las buenas y en las malas, así será. Una sola es la vida que hay que disfrutar, con dinero no se compra la felicidad. Esta gestión es la vida que hay que disfrutar, con dinero no se compra, con dinero no se compra. La vida que hay que disfrutar, con dinero no se compra, con dinero no se compra, con dinero no se compra. La vida que hay que disfrutar, con dinero no se compra, con dinero no se compra. La vida que hay que disfrutar, con dinero no se compra, con dinero no se compra, con dinero no se compra. La vida que hay que disfrutar, con dinero no se compra, con dinero no se compra, con dinero no se compra. Música 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 Bajamos del majestuoso Chacatayá Bendecidos por los rayos del sol y el blanco nevado Bajamos del majestuoso Chacatayá Bendecidos por los rayos del sol y el blanco nevado ¡Orgullosos! Llevamos el nombre de este sexo ceremonial, herencia cultural ¡Orgullosos! Llevamos el nombre de este sexo ceremonial, herencia cultural Hemos venido a entregar de nuestro corazón ¡Agradecidos con devoción, Virgen del Carmen! ¡Bajamos del majestuoso Chacatayá Bendecidos por los rayos del sol y el blanco nevado ¡Orgullosos! Llevamos el majestuoso Chacatayá Bendecidos por los rayos del sol y el blanco nevado ¡Orgullosos! Llevamos el nombre de este sexo ceremonial, herencia cultural ¡Orgullosos! Llevamos el nombre de este sexo ceremonial, herencia cultural ¡Orgullosos! Llevamos el nombre de este sexo ceremonial, herencia cultural ¡Sí, señor! Esta es mi banda, mejillones de Bolivia, señor! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno y por supuesto continuamos con mucha alegría y felicidad Estamos festejando este día del trabajador, primer día del mes de mayo ¡Estamos felices y contentos! Obviamente la emoción está a flor de piel en este gran concierto ¡Mega concierto de la poderosa banda espectacular, mejillones de Bolivia! Quiero mandar un gran saludo con mucho respeto a dos grandes maestros ¡Uno muy especial para el presidente Johnny Calle Cayo! ¡Y por supuesto para su director musical a Raúl Quino Martínez! ¡Quienes son pieza fundamental de este gran concierto de esta poderosa banda! ¡Que ha estado pasando con su música acá en el departamento de La Paz! ¡Fuera del departamento de La Paz en toda Bolivia! ¡Y por supuesto también en el exterior! ¡Enseguida tendremos una sorpresa pero realmente sensacional! ¡Síganle dando like por favor! ¡Compartan esta transmisión en este 1 de mayo! ¡Que estamos a través de las cuentas en Facebook! ¡Esta poderosa cuenta que todos lo saben! ¡El Gran Faraón! ¡También estamos junto a la cuenta de Altamar Producciones! ¡Y por supuesto de las producciones le dan un like y un me gusta y pueden compartir! ¡Enseguida tendremos un grupo espectacular! ¡Que viene desde el corazón de Bolivia con su magia, con su folclor en esta jornada! ¡Yo sé que usted está brindando con la familia, con los amigos, con los compadres! ¡Llámenlos por favor! ¡Que estamos en este concierto en vivo y en directo! ¡Gracias al apoyo de Chacaltaya 97.16! ¡La morenada más grande de Bolivia y del mundo! ¡Gracias a la filial señorial Ilimani en Santa Cruz de la Sierra! ¡Gracias a Il Paz de Cota Cota en el sector sur de la ciudad Paz! ¡Y obviamente hacemos un brindis en este día del trabajador! ¡Lo hacemos junto a Cerveza Cordillera! ¡No nos podemos olvidar de Inmobiliaria San Simón que también está apoyando este gran concierto de esta super banda! ¡De la Mejillones, espectacular Mejillones de Bolivia! ¡Queremos enviar un gran saludo para nuestros grandes amigos que también forman parte de las diferentes empresas! ¡Un abrazo para Papeles Higiénicos Cardi que apoyan esta transmisión en vivo y en directo! ¡Gracias a Grúas Grigotá! ¡Gracias a Grúas Grigotá! ¡Gracias a Grúas Grigotá! ¡Gracias a Grúas Grigotá! ¡Gracias a 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 Grigotá! que nos va a encantar con su música, con su arte, su magia, porque desde el corazón de Bolivia viene el Grupo Semilla. El Grupo Semilla 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¿Dónde quedó la humildad? ¿Dónde quedó la sencillez? Qué triste ver dinero y poder en un alma vacía. ¿Dónde quedó la humildad? ¿Dónde quedó la sencillez? Qué triste ver dinero y poder en un alma vacía. Tú no hubieras hecho nada de lo que yo hice por ti, pero jamás serías capaz de hacer lo que me hiciste a mí. Tú no hubieras hecho nada de lo que yo hice por ti, pero jamás serías capaz de hacer lo que me hiciste a mí. La diferencia que me ama, yo tengo corazón. La diferencia entre los dos, yo te amaba con pasión. La diferencia entre los dos, yo te amaba con pasión. La diferencia entre los dos, yo te amaba con pasión. ¡Suscríbete al canal!